La clasificación de realizadores Atención, el chute y el gol Ha marcado Lloret Marcó a Adria Ferrer ¡Gol! Portería, la bola siempre se va fuera Venga, Voltrega, vamos, Voltrega Bien, resuelto por el Lloret La tiene al palo Del 21 Atención, hay contraataque para Voltrega La tiene y ¡Gol! Hubo contraataque Corrió el Voltrega Vamos a ver que puede pasar, 18 segundos La prueba Voltrega, ¡la tuvo! Gerard Tejido, la prueba La puede probar Gerard Tejido Atención, que prueba Voltrega La tiene de nuevo, Voltrega Pide empeño Para quién dispara Lloret El casco de Blay Roca 11 minutos y medio para que termine esto El Voltrega que lo prueba El Voltrega que la tiene, Gerard Tejido ¡Gol! 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 Mar González, Mar González, Mar González Amaga el chute, Mar González ¡Gol! 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 El Voltrega que la tiene, va moviendo El Voltrega, Gerard Tejido Mar González, Mar González ¡Gol! 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 ¡Gol!